Las diplomadas en los premios Charruda como una de las deportistas destacadas del año. Recibimos con todo gusto a Tatiana Pucherelli. El educador del Movimiento Takurú, Pedro Labraude. Bienvenidos a los dos. Qué alegría. Qué alegría. Qué orgullo. Claro, por supuesto. Pero ¿cómo empezó esto de jugar al tenis de mesa? ¿Cómo fue? Porque empecé yendo a Takurú. Un profesor fue a la escuela y avisó que había tenis de mesa. Y yo siempre me recopo en todos los deportes y me gusta jugar muchos deportes. Y empecé a jugar al tenis de mesa. Y dos semanas después fui a un campeonato de ADIC. Y salí segunda y también me gustó. ¿Dos semanas después y ya quedaste segunda? Tenías mano. Pero nunca había jugado al tenis. Nunca había jugado. No sabía ni lo que era. Pero de a poco fui viendo. Qué bueno. ¿Y cómo es el entrenamiento? ¿Vas todos los días? ¿Cómo es ese encuentro? Ahora estoy entrenando todos los días. Dos veces a la semana con mi profesor. Y después sola hago saques para ir agarrándole la mano al entrenamiento que hacía antes. ¿Y qué es lo más importante? ¿Es la velocidad? ¿Es la táctica? ¿Es el muro? Todo. El efecto, todo. El saque es muy importante también. ¿Ah, sí? ¿Tenés un saque así que es imposible devolver? ¿O le está trabajando? No, ahí. ¿Y para que el año pasado campeona? Sí, en los escolares que viajé a Bolivia, en el sudamericano. ¿Mirá? Sí. Impresionante. ¿Cómo fue viajar, la experiencia, todo? Conocer gente también. Fue increíble, claro. Aparte, nunca había viajado en avión ni nada y fue como wow. Wow. Qué divino. ¿Con quién fuiste? Fui con la Secretaría Nacional de Deportes. ¿Mirá? Y cómo fue ese encuentro en Bolivia, con tus pares, cómo estuviste ahí, cómo fue ese encuentro? Muy bueno. ¿Sí? Sí. Era todo, era otra cosa porque nunca había viajado ni tenía idea, creo que era otro país. Claro. Y era otra cultura diferente, todo diferente. La experiencia, además de esa también, viajar a China con otra delegación uruguaya, también a perfeccionarse, me parece que fue enriquecedora, ¿no? Sí, sí, muy. Tal cual, porque aparte de China, juega. Olvidate. Bueno, después fue a China, claro. Sí. Entrenaba siete horas por día. ¿Siete horas por día? ¿Siete horas por día? ¿Verdad? Una ganga. ¿Cuántas horas de viaje fueron a China? Tres días. ¿Tres días de viaje? Con escalas. Con escalas. Fue una escala en Beijing de 17 horas. ¿Y que le dieron una mochila y eso para escalar, digo? ¿Qué dijiste? ¿Dónde estamos ubicados nosotros? Que tres días más allá de China, ¿no? Tremendo. Tremendo. ¿Te fuiste de Montevideo? Claro. ¿Fuiste a San Pablo, no? Sí. ¿San Pablo, Etiopía? Etiopía. Etiopía, China. ¡Tájarito! A todos les mandaron por París, Madrid. Atenida de mesa, como era el grupo grande, Etiopía. Bueno, pero... ¿Y la mesa la llevaste vos o llevaste...? En la mochila. La demora fue... ¿Tenés alguna raqueta particular, alguna cábala? ¿Sí? Sí. Tipo, esto es diferente a lo que es el ping-pong. Ajá. Es otras gomas, otro tipo de paleta y otro tipo de pelotitas también. Ajá. Es todo diferente. ¿Y te trajiste alguna de esos lugares? ¿Te trajiste alguna? Sí, compré gomas, tipo, para cambiarlas. Ajá. Y me compré gomas para el lado rojo y otro... Y cuando decís que la pelotita es diferente, ¿cómo es diferente? ¿Qué es más pesada? Más dura. Más dura. Porque la de ping-pong, no sé si así, se rompe. Y esa es más dura, más firme. Mirá. Ajá. Pedro, contanos cómo es el trabajo de la Escuela de Deportes de Takurú. Bueno, la Escuela de Deportes es uno de los proyectos que tiene el movimiento Takurú. Ajá. En realidad, por ahí, el más conocido, porque se los ve en la calle, son el tema de los barridos, la recolección. Ajá. Este... El convenio es con la Intendencia. Y otro de los proyectos que tiene Takurú es el de la Escuela de Deportes. Dentro de la Escuela de Deportes, así como está Tatiana con el tenis de mesa y algunos otros más, también hay fútbol, boxeo, tenis, el fútbol femenino, que en realidad Tatiana cuando empezó... Claro, sí, también, estábamos viendo eso. Claro, también, fútbol femenino. Tatiana lateral derecho... ¡Opa! Mirá vos. Mirá. Mirá. Virtuosa. Así rápido, ¿fútbol o tenis de mesa? Tenis de mesa. ¿Es un mismo? Tenis de mesa. Ya ahora ya... Ya levantó trofeo, ya está. ¿Qué importancia tiene estos espacios y esas instancias para todos estos chiquilines para poder encontrar una vocación o un lugar donde encontrar contención? Sí, sobre todo eso, sobre todo eso. Lo que para nosotros es bien importante en Tacurú o en todas las casas salesianas en realidad es que se transforme en una casa justamente para todos los que pasan, para todo el que participa en cualquiera de los proyectos. Tacurú ahora, desde la semana pasada, que incluso nos entregaron la llave de un CAIF, tenemos la oportunidad de cubrir desde los cero años hasta... ¡Ay, qué bueno! Mirá qué lindo. En realidad con las propuestas laborales hasta muy grandes. Incluso dentro de la escuela de deportes, en boxeo, hay una persona de 50 y pico, 60 años que va a hacer boxeo. ¿Verdad? Pedro, ¿y cómo es ver también a los alumnos que una vez fueron del movimiento, ver, acompañar a jóvenes nuevos, llevarlos a los centros o también a que practiquen deportes? Como el caso de Tatiana, ¿no? Que está siendo una especie de educadora dentro del centro. Sí, ahí Tati empezó este año una experiencia con los niños más chiquitos que están yendo a tenis de mesa, como acompañar un poco en eso, en el entregamiento, enseñar un poco y compartir sobre todo esta experiencia que es riquísima. En cuestión de seis meses hizo Bolivia, China... Tremendo, como las temillas, tremendo. ¡Qué divino! Pedro, ¿y es recíproco también a aquellos que de repente estuvieron, participaron dentro de la escuela de deportes, de que después se terminan convirtiendo en profesores y asesorando a los más jóvenes? Sí, todo el tiempo. ¡Qué lindo eso! Las características en realidad de la escuela de deportes es que es un proyecto que está compuesto, el 90% de los educadores somos cerca de 50 educadores y casi todos, 48 creo, 47, son voluntarios. En su mayoría del barrio, que empezaron siendo padres, que entraron por el fútbol infantil, empezaron siendo padres de chiquilines que jugaban al fútbol y empezaron a sumarse, a dar una mano, acompañar las prácticas y bueno, y terminaron dando una mano más como educadores. Y así hay familias enteras donde está el padre, el hijo que jugaba y terminó la última categoría y se sumó como educador y hay familias enteras de 4, 5, padre y 2, 3 hijos como educadores en la escuela de deportes. La importancia de brindar un rato para la comunidad, para tu entorno. No, es parte de lo que dejó el padre Mateo, ¿no? Sí. El legado del movimiento. Sí, eso es bien nuestro, bien salesiano, el hecho de la familia, por eso el de ser casa, el ser oportunidad de encuentro también, justo donde estamos ahora, donde está ubicado Takuruba, en realidad es un barrio que está bien en boca de todo el mundo. Enseñanza de valores, del trabajo en equipo, de la reciprocidad, del agradecimiento, digo, es como que es fundamental, es la base de todo ser humano. Y también se necesitan colaboraciones para que salga adelante. Nosotros tenemos algunos teléfonos, 0908-8202 para donar 100 pesos, 0908-8203, 200 pesos, 0908-8204, 500 pesos y 0908-8206 para 600 pesos. Se mantiene a través de colaboraciones particulares, pero ¿tienen alguna otra forma de... Bueno, la escuela de deportes en realidad en este último tiempo, hará 2, 3 años, quizá un poquito más, hemos contado con el apoyo de algunas instituciones. Bueno, Tatiana hablaba de la Secretaría de Deportes, que nos ha apoyado bastante, mandando profesores, o bueno, el profe de boxeo, el de karate, que me he olvidado también, si no me mata. Sí, sí. Ese me diría en serio. Ponése con un karate. O, bueno, WADIC, que es de los colegios, también el profe de tenis de mesa, en realidad llega a través de WADIC. Pero sí, es bien importante, en realidad, el apoyo, porque, bueno, así como está la experiencia de Tatiana, también pueden surgir otras experiencias. Este año, a principios de año, tuvimos otra experiencia también, de una chiquilina que juega al fútbol, que tuvo la oportunidad de ir a hacer el Barcelona Camp, que había venido el Barcelona, hacer toda una semana de entrenamiento. Ya, qué bueno, qué divino. Y, por ejemplo, Luzmila fue también. Ya, qué bien. Entonces, bueno, esos aportes, en realidad, suman a, como decir, apadrinar a alguno de estos chiquilines, porque, obviamente, todo esto tiene un costo. Nosotros, a nivel de fútbol, competimos en algunas ligas, en Aufi y en otras ligas, que, obvio, tienen un costo. Sí, sí, sí. Y, bueno, después materiales, y eso también recibimos apoyo, ya sea de la Secretaría o de algunas otras instituciones. Pero siempre se está. Y a través de estos números uno puede colaborar, por ejemplo, todo el año, de repente una pequeña cuota que pueda debitar de un teléfono, hacerse socio como un padrino, ¿no? Una madrina. Ahí está, puede ser. Sí, sí, puede quedar fijo o ser por única vez. Opcional. Mirá, qué bueno. Sí, impecable. Y vos jugás bien al teni, al fútbol, ¿cuál es tu, no? No, yo juego al básquetbol. Al básquetbol, por razones obvias. Juego al básquetbol, pero... Pará, mentira, 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 que le vas a... No, no, no atiendas a nadie, no atiendas a nadie, no atiendas a nadie, chabuelas. Hoy tengo, mirá, hoy te digo que tengo un saque de... Pero vas a comer del tupper acá con Tatiana, te digo. Y aparte vamos a tomar clases todos, me parece. ¿Sos un polideportivo vos, porque el tenis, el básquetbol, de todo? No va con todo. Vea, como después... No aprendiste nada con el shiu-jitsu. De todo. Olvidá. Y el karate también, después de aquí. No, olvidá. ¿Le podemos pedir una pequeña clase después de... Oh, oh, oh. A ver, por lo menos unas fases. Y también vamos a recibir al campeón mundial del tenis de Messi. Mirá, vamos a hacer una pausa. Después de la pausa armamos un polideportivo acá. Y más de uno vamos a comer del tap. ¡Vamos, dice! ¡Chau! ¡Vamos! Hacemos una pausa y ya venimos, dale. ¡Vamos, ya volvemos! ¡Arriba! ¡Ay! Campeón mundial, Dios mío. Campeón mundial de Sarasa. Pero qué es eso.